¡Oh! ¡C'mon! ¡Let's go! Check, check Check, check Check it out, my dad, sir Everybody Check, check Check, check El brillo de tu aura Me hace a mi temblar Cuando siento tus manos Siento las olas del mar Me acerco a tu pelo Hola Rosita, ¿cómo están? Buenos días Pues aquí en Dominguito Echándole de temprano O vamos a un chingao tour Ahí las mujeres, raza Así que aquí viene toda la bandera Acompañando al mejor Mis compadres Yo soy de Coahuila Todo el dominguito nos vamos a pasar Con bien chido Puro amigo Puro amigo Compañeros de trabajo Socios Compadres y familia Ya, racita Aquí vamos a embarcar en el Siete Mares Cosita bella nomás Ahorita les sigo enseñando más imágenes Raza Dale A vamos Yo soy de Coahuila Chao, chao Hola Rosita ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pues aquí andamos en la embarcación Raza Aquí andamos disfrutando de lo que es el mar de Cancún, Raza Mira nomás, Raza Aquí andamos sobre el pinche cuento Para un pitazo de la ciudad Vamos a sentarnos, Raza Mira, Raza Pues aquí andamos dando la vuelta, Rosita Para toda la gente que está viendo Yo soy de Coahuila Unas pequeñas imágenes de lo que se vive aquí en Cancún Este, los fines de semana Aquí en las embarcaciones Mira, Raza Te vas a caer, Raza Mira, te vas a caer Mira, esa fue de la verga Mira, totorrea Rosita, pues aquí andamos pequeñas imágenes de lo que es Este, el mar, las playas de Cancún Vámonos con más Recuerda, suscríbete Este, ponle like Y suscríbete, ponle la campanita Para que te lleguen los videos Los nuevos videos Este, en YouTube En TikTok En Instagram Y sobre todo también en Facebook En Facebook Raza Vamos a ver un volvión Un volvión Este día Aquí lo que es La playa de Cancún Vámonos En mi doble playa Tú me ves loco Tú me rompes el coco Every time I see Yo me siento un flow Tamales go Mira como tiembló I know what they say about me Que soy el que siento Yo por ti Que todas las noches Me sentí My head's gonna explode, girl Tú me ves loco Tú me rompes el coco Every time I see Yo me siento un flow Tamales go Mira como tiembló I know what they say about me Que soy el que siento Yo por ti Que todas las noches Me sentí My head's gonna explode, girl Raza, como está la racita? Aquí andamos Desde Cancún Hasta Isla Mujer de Raza Para toda la gente De Coahuila, Raza Aquí andamos Con toda la banda A disfrutar Este día A ver bandita ¿De dónde estamos? ¡Avanos, Raza! El DJ Fútbol de play ¡Avanos! Que se escuche La mierda, compadre ¡Ea! 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 ¡Eea! ¡Ea! ¡Avanos! Con eso Y con más ¡Avanos! ¡Avenos! ¡Avanos! ¡Vamos, vamos! Pues aquí el ambiente sigue, rasa, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Un más y más grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!